Este domingo, primero de agosto, en Las Vegas, se vivirá la final de la Copa Oro, en la que México y Estados Unidos se vuelven a ver las caras. El antecedente inmediato es el de la Nations League, que tenía algunos protagonistas diferentes, pero que sabe a revancha. Y para platicar de esta final, está Andrés Agulla y Héctor Huerta. Primero vamos a revisar, caballeros, la llave, porque cómo han llegado estos dos hasta acá. Bueno, pues México terminó ganándole a Canadá y Estados Unidos a Qatar por la mínima. Y ahora, bueno, se vuelven a enfrentar en el papel, pues, la final deseada de CONCACAF, pero con un nivel que tampoco convence tanto, ¿no, Andrés? No, yo creo que ni México ni Estados Unidos han jugado un fútbol brillante, como para decir, están en su mejor momento o se muestran en un momento de fortaleza total. Pero al mismo tiempo hay que decir que cuando se enfrentan, llega el nivel o el momento, queda en un segundo plano y hay un título en juego y hay que salir a entregarlo todo y hay que salir a jugar por un campeonato. Yo veo mejor a México en eso. Creo que el tema de la revancha por la final perdida en la Nations League, el tema de tener un equipo mucho más completo o con jugadores de más jerarquía, con mayor experiencia, el hecho de la personalidad mostrada para sacar adelante el partido contra Canadá, yo creo que México llega un poco mejor. Y aparte, hay una realidad, México es el que está obligado y al final de cuentas esa obligación debe empujarte cuando tenés un plantel con tanta experiencia para ir a ganar el partido. Así que habrá que ver si es capaz Estados Unidos de jugar con eso, de jugar con la necesidad y la obligación de México y de ir a buscarlo. Pero creo que México es el equipo que tiene que cargarse el partido y tiene que ir a buscar la final. Ahora, más presión, Héctor, el hecho de que llegue este Estados Unidos, que le han dicho la B, la C, la D, lo que quieras, la letra del abecedario menos la A, frente a un México que realmente lleva de lo mejor que tiene. Sí, sí México tiene a la selección mayor, o sea, con alguna excepción por lesión de Raúl Jiménez o del Chucky Lozano. Pero en realidad la selección mayor completa, guardado tal vez, que también tendría que haber estado, pero está lesionado. Aquí, ¿sabes qué? Pues el problema con los norteamericanos es que ellos usan una fórmula que durante muchos años les ha dado resultado y que en la final pasada también la utilizaron. La ventaja del juego aéreo. En los tiros de esquina es peligro de gol para México porque en el juego aéreo hemos sido muy malos al defendernos. Y ahí es donde yo creo que el Tata podría tomar la decisión de Araujo en lugar de Salcedo para que se metan los tres centrales, Moreno, que se meta el central Edson Álvarez, que también es bueno en el juego aéreo, y Araujo para que entre los tres, ya con la experiencia de marca que tienen los tres de Europa, sepan pues que en el área no es solamente estar grandote, sino hay que saber marcar y hay que saber saltar en el momento justo para que no te gane la pelota. O sea, la vez pasada McKinney hizo una diversión, los remates de cabeza. Era increíble cómo les ganaba todas, de todas, todas. Y ahora pues veremos si aprendieron esta lección y logra que el Tata Martino, mediante esa arma, no le hagan el daño que le han hecho tradicionalmente equipos mexicanos. No de esta generación, de muchas generaciones, donde siempre el arma predilecta de Estados Unidos fue del balón parado. No tiros de esquina, tiros libres, ahí era siempre posibilidad de gol. Esta es una fórmula que ha utilizado mucho y que le ha dado resultado. Vamos a ver si ahora México sabe cómo defenderse. Ahora, Andrés, este Estados Unidos le costó superar a Qatar. De hecho, el gol llega después de los cambios, gracias a Yassi Sardes, que termina metiendo ese tanto que les da el pase a la gran final. Pero hemos visto a estos chicos, pues de alguna manera, mejorar partido a partido. Porque hemos visto lo que Hopi puede hacer corriendo y creando oportunidades. Lo de Bucio, que realmente ya se conocía, pero ahora lo estamos viendo más de cerca. Lo de los centrales, que han sido muy sólidos. ¿Qué le tiene que preocupar a la selección mexicana de este Estados Unidos? A ver, yo le tengo mucho respeto a Qatar. Es mucho más de lo que la gente cree. Creo que se ha generado una situación donde la gente dice, Qatar viene de relleno y Qatar lleva ya muchos años de trabajo exponiéndose a competir y creciendo en su nivel y con una base de jugadores dirigidos en su gran mayoría por Xavi en el fútbol local, que ha trabajado y ha crecido mucho en los últimos años. Digo esto para darle mérito en un partido difícil donde no brilla Estados Unidos ante una selección que sí es ordenada y que tiene un par de jugadores realmente interesantes. Yo creo que para sumar a la pelota parada que dice Héctor, la mayor preocupación de Martino en este momento es el trabajo al espacio, la contra. Porque todos tenemos muy claro que esta obligación de México, esta revancha, este estilo de Martino de ir a buscar los partidos y de tener la pelota y asumir el protagonismo y jugar desde la posición en campo rival. Y tiene bastante bien trabajado Martino el hecho de, y lo mencionábamos cuando analizamos el partido de semifinales, los dos laterales, el Chaca por un lado y por el otro la profundidad que le dan los dos laterales bien arriba y eso le genera cierto desequilibrio. Y hablaba recién de la velocidad de Xavi, creo que más allá de la falta de jerarquía a nivel individual o de Estados Unidos o de no tener su mejor plantel, los equipos de Estados Unidos siempre se caracterizan por jugar el sistema, más allá de la individualidad. Y creo que tienen un técnico capaz de darse cuenta que Estados Unidos puede encontrar en el espacio, en la transición, en el contragolpe, a la espalda de los dos defensores laterales, un lugar para explotar. Y esa debe ser la mayor preocupación para mí de Martino. El cómo cuidarse y cómo actuar una vez que pierde la pelota en campo rival. Ahí para mí va a estar una de las claves. Y después cómo ejecuta el Tata y su equipo a nivel de ataque, que para mí sigue siendo una cuenta pendiente. Toda esta posesión en campo rival es muy linda, pero le cuesta generar situaciones de gol. Entonces, para mí pasa por ahí. Cómo genera cuando la tiene, que es la mayor parte del tiempo en campo rival, y cómo cuidarse de la contra, porque ahí yo creo que Estados Unidos lo puede exponer. Diez goles ha marcado Estados Unidos en sus partidos previos, Héctor. Y siento que la defensa de México, a pesar de apenas haber recibido su primer gol en la competencia por parte de Canadá, es un espejismo. México también lleva diez goles en la competencia. Son equipos que producen, no mediante un jugador que se vuelve tu referente diaria y que es el que hace normalmente todos los goles, ¿no? En este caso está muy dividido. Punes Mori lleva tres solamente, el Belín Pineda ya lo alcanzó en tres. Y así están repartidos los demás goles. No tienes como en su momento llegó a tener en 2011 a Chicharito, que fue el campeón goleador de la competencia, y que era tu referente diaria capaz de convertir la mayoría de los goles de tu equipo. Ahora no, está muy dividido, pero sí bien dice Andrés que falta de claridad en el ataque, falta de definición, falta de contundencia, sí se está notando. Y tiene mucho que ver para mí con, digo, la ausencia del Chucky Lozano es importantísima, la de Jiménez también dice Diga, pero tiene mucho que ver con que el Tecatito Corona tampoco está produciendo ni goles ni asistencias de gol. O sea, sí es caracolero con la pelota, sigue siendo un factor de desequilibrio, en el mano a mano puede ganar muchos duelos, pero a la hora de decir cuántas asistencias tienes, cuántos goles llevas, ahí su cuota está en cero. Entonces está muy baja la productividad del Tecatito. Es un jugador que está participando más minutos de los que normalmente juega con selección. Siempre viene a dos partidos y el segundo no está. Y siempre viene en el primero, al 60 lo sacan. O sea, siempre juega muy poco con selección. Ahora está jugando mucho este torneo, muchos minutos, pero realmente poco productivos. No ha sido más contundente lo de Orbelín como relevo del Chucky. Lleva ya tres goles, lleva asistencias. En fin, yo creo que ha sido más útil su participación. Y Funes Mori, bueno, está quedando a deber. Ayer tuvo una oportunidad muy clara en el cabezazo que remata muy mal y es una de sus especialidades. Entonces remata a un lado teniendo toda la portería a su favor, sin marca. Habían quedado fuera de la marca los dos defensas que lo cubrían. Y luego después en los penaltis me pareció que él tuvo que haber tomado la personalidad de decir déjenme tirar a mí un penalti. Soy el, en este momento soy el refuerzo. Soy el naturalizado que está queriendo ganar su lugar. Soy el que está sustituyendo a Raúl Jiménez por lesión y al Chicharito por decisión del técnico. Entonces déjenme tirarlo, déjenme ponerme a la cabeza del liderato de goleo de la competencia. Pero ese reclamo es más para Salcedo que para el delantero. A ver, ¿qué va a hacer? Se va a pelear, él llega nuevo a un plantel. Se va a pelear Funes Mori con los referentes del plantel para bater un penal. Ahí me parece que... Yo creo que eso pasa por el técnico. El Tata tuvo que haber dicho. A ver, llegado el momento. El Tata Martino no va a entrar a la cancha y le va a sacar la pelota a uno ni le va a dedicar no lo pateamos. Ahí hay una decisión de los jugadores. A ver, el primer penal está la decisión del técnico. En el segundo, la decisión es de Salcedo como líder, como hombre experimentado, como hombre que maneja ese vestuario. Y si Herrera no le dice nada, pues Funes Mori menos le va a decir. Si Funes Mori es el nuevo. Funes Mori no tiene el lugar en el plantel como para ir a agarrar una pelota y decir, ustedes córranse todos que acá voy a patear yo. Porque él viene en medio de toda esta nube de polémica que lo que está haciendo es tratar de ganarse un lugar. Entonces, a mí me parece que es más esa crítica para Salcedo o para los referentes que al propio Funes Mori que está tratando, repito, de en medio de tanta crítica y tanta polémica, actuar para ganarse un lugar o para demostrar que puede seguir jugando en la Selección de México. Sí, estoy totalmente de acuerdo con Andrés. Sí, yo estoy de acuerdo con Andrés. Nada más que Funes Mori estaba junto a Salcedo. Si recuerdan, la acción cuando toman la pelota, estaba Funes Mori con él como pidiéndole ejecutar la pelota y Salcedo dice, no, toma la, dice, esta es mía, yo la tiro, yo ejecuto, yo la meto, no te preocupes. Y ahí tenía para mí, más que Héctor Herrera, el capitán Héctor Moreno. Tiene que haber llegado y decir, a ver, ¿saben qué? Espérame tantito. Hacer una seña a la banca, decirle al Tata, oye, ¿qué hacemos? Tú como capitán, toma la decisión. No me da, bueno, él tiene de compañero Salcedo en todo momento. Él sabe que Salcedo es muy limitado técnicamente. Entonces, a ver, espérame tantito, vamos a dársela a Funes Mori. Vamos a dejarle la responsabilidad. Ahora, tampoco es que Funes Mori nos tenga muchas buenas noticias cuando se trata de penales. También ha fallado, ha fallado. También tiene su historial. Ha fallado, Marius. Y yo no sé por qué Orbelín, no sé por qué Orbelín no la volvió a tirar. Vaya, lo hizo muy bien la primera. Por jerarquía. Bueno, por darle la oportunidad a alguien más. Porque el primero es el que decide Martino, y el segundo lo deciden los jugadores. Ahí el técnico ya no termina de decidir. No era Salcedo del demás jerarquía, ¿eh? No era Salcedo del demás jerarquía. No, pero sí es uno de los demás experiencias y uno de los que más maneja ese vestuario por años de estar en la selección. Entonces, ahí es donde el jugador decide. Ahora, yo sí creo que México tiene un problema. Vos hablabas recién de los extremos, ¿no? De lo que da Tecatito y lo que da Orbelín. Yo creo que lo que tiene que empezar a sumar, y creo que ha encontrado, pensando en el partido contra Estados Unidos, en pisar una alternativa válida. Es de los volantes. Todos sabemos que Herrera puede llegar y puede rematar, pero le ha faltado por momentos un conductor entre líneas para pase y gol. Y creo que Pizarro le mostró que es una alternativa, con los 10-12 minutos que jugó, que es una alternativa que le puede funcionar cuando al equipo le falta creación. Sí, con 12 minutos demostró su valía ahora. Hablando del siguiente rival y comparando lo que vimos de Canadá, Héctor, ¿ves más complicada esta final contra Estados Unidos de lo que sucedió en la semifinal contra los de la hoja de maple? Bueno, es que esta selección de Estados Unidos tiene todo por ganar y nada que perder. Es decir, si pierde el partido contra México con un equipo B, pues dirán, hay una justificación plena de que todavía tiene sus mejores cartas por jugar, claro, en Europa. Y entonces para México esa opción no es válida. Y bien decía un poco hace rato la necesidad de ganar en la zona si la tiene México. La obligación de ganar la tiene México. Por lo tanto, sí, el jugador como que entiende mejor eso. En cambio, cuando te enfrentas en una Copa del Mundo y te toca Argentina, te toca Brasil, tú sabes que la obligación no es tuya. La obligación es de ellos históricamente. Y por eso es que muchas veces el destino los autocondena a decir, bueno, este partido no se puede ganar. De plano, al final, descuido lo que tú quieras, siempre pierde México con la cara al sol, ¿no? Honrosamente. Y aquí no, aquí se trata de ganar como sea, honrosamente, no honrosamente. Se trata de ganar estos partidos. Y México tiene que entender que en la Copa de Oro tienes que mostrar ante tus rivales de zona geográfica que eres el mejor de todos. Y la única manera de demostrarlo es volviendo a ganar otra Copa Oro. Si pusieron corazón contra Canadá, tienen que poner el doble frente a Estados Unidos porque además los acaba de derrotar en la Nations League. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!